En su plena reestructuración, Grupo MVS decidió dejar de lado a su locutor estrella, Horacio Villalobos, quien se decía que sería una pieza clave para dicha empresa, pues a partir de este mes su canal 52 podrá ser visto en señal abierta en la mayor parte del centro del país. El canal 52MX de la familia Vargas mutó el pasado diciembre al concepto de MVSTV y entró a la televisión abierta de la Ciudad de México a través de la señal digital 6,4 de Grupo Multimedios Televisión, como resultado de un acuerdo de arrendamiento de señal firmado por ambas empresas en julio pasado. De esta forma, la política regulatoria y la tecnología permitieron que un canal de televisión de paga transmita en señal abierta para de esta forma acentuar la competencia y la pluralidad en el mercado televisivo. En un momento en el que la oferta de contenidos está siendo explotado. Ahora MVSTV busca reestructurar todos sus contenidos en donde las películas extranjeras y los programas de revistas serán su mayor atractivo en esta nueva etapa. Algunos de los programas que estarán serán el almohadazo con Fernanda Tapia, Tu Casa TV, que conducirán Michelle Bied y Raquel Vigorra, mientras que el área de deportes estará a cargo de Gerardo Velázquez de León y Carlos Albert. Una de las mayores sorpresas fue que Horacio Villalobos no fue considerado para encabezar algún proyecto dentro de la nueva faceta, pues se creía que la familia Vargas le daría la confianza para que presentara un programa nocturno o algo estelar. Se dice que los directivos de MVST decidieron darle unas vacaciones a su presentador estrella y se ausentará por lo menos todo el mes de enero. Con información del Borlote y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.